¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bueno, hoy es un vídeo de cepillado del cabello que no lo habéis pedido en los miembros, lo teníamos pendiente por hacer y se va a encargar Raúl, que es súper delicado y tiene los movimientos súper ASMRicos. Es verdad que yo no tengo la melena que tenía antes, pero aún así la va a cepillar con mucho cariño, mucha delicadeza y espero que lo disfruten mucho. Bueno, pues primero vamos a usar el de pincho, eso es más como un masajador de cuero cabelludo ¿Para? ¿O cómo? Sí, pues ya. Pero bueno, cuenta. Para hacer sonidices, para empezar a despertar ahí a mi cabeza. ¿Me puedes quitar la cara así? Un poco. Un poco, dale, un poco. También se escucha también la vela de aire, ¿no? Que es una vela de sacar de sonido relevante. ¿Te masajeas algo? Sí. Es súper agradable. Yo estoy súper contenta porque ya me empiezo, me puedo coger esa mini coleta. Un poco. ¿Sólo lo que? Sí. Sí. No. Sí. No. Sí. No queda aún una lectura susurrada. Y un masaje con toalla que te da mucha presión de las peticiones de los miembros que lo iremos grabando en el próximo momento. Me encanta Raúl porque con las piñetas así es súper bonito. Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 Gracias.